Así se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo modelo Traveler T2 de la marca Yetur en la concesionaria Intermotors ubicada en la calle Santa Teresa de Jesús 186 frente a la clínica San Pablo en Trujillo. La presentación de este moderno vehículo deslumbró y atrajo la atención de los amantes del todoterreno, quienes pudieron conocer de cerca sus prestaciones de confort, tecnología y seguridad. Intermotors invita a realizar una prueba de manejo con la nueva Traveler T2 visitando sus tiendas en Trujillo y Chimbote. ¿Prefieres este color u otro también? El de acá. Sí, creo que el de acá está genial. ¿Lo sientes? ¿Cómo es? ¿Te gusta el vehículo de aquí? Ahorita lo que más me gusta es que el espejito trae luz LED y creo que para las chicas que siempre estamos buscando, está perfecto. La Traveler T2 se destaca especialmente por su adaptabilidad a diversos escenarios, por tener tracción permanente en las cuatro ruedas y sus siete modos de manejo como nieve, arena, roca, urbano, deportivo, económico y el modelo X que detecta la necesidad de tracción automáticamente. Todo esto la convierte en un aliado perfecto para desplazarse a cualquier destino. Es un vehículo todoterreno o wheel drive con motor 2.0 GDI de inyección directa, es turbo, tiene seis modos de manejo, modo ecología, modo lo que es nieve, moto de todo lo que es arena, lodo, tenemos el modo sport, el modo normal y el modo X inteligente para que pueda sobresalir en cualquier tipo de terreno. Por si fuera poco, este modelo, disponible desde 35.140 dólares, se ofrece en una variedad de colores para satisfacer los distintos gustos de los apasionados del mundo del todoterreno. Importantísimo, en todos los modelos que manejamos tenemos una amplia paleta de colores y en Traveler T2 no es la excepción, inclusive tenemos tanto colores de interior como colores de exterior para que pueda escoger de acuerdo al gusto y poder satisfacer la necesidad de cada cliente. Durante este mes, los trujillanos no solo tienen la opción de llevarse a casa a un nuevo compañero de Yetur, sino que también pueden acceder a beneficios como bonos de descuento de hasta 3.000 dólares, con financiamiento con Santander Consumer y en este mes de junio por la compra de cualquier modelo, podrás llevarte el primer mantenimiento gratis y un vale de consumo de 250 soles.